Tú dices que a mí no me quieres, ya tú quieres el odoro, tanto porque a mí no me quieres sabiendo que yo a ti te adoro, lo que tiene el odoro lo tengo yo, para ti me adoro si lo digo yo, solo le encuentro que hay yo concluido, lo que hace daño doró es el otro no, tú que tiene el odoro, hay lo que hace de lo diablo, lo hago theater,